Hola chicos, ¿cómo están? Los saludos de Jampier. Estoy acá en las oficinas de JMT. ¿Por qué? Porque estamos preparando absolutamente todo lo que va a ser la super fiesta en la ciudad. Ya saben, la invitación ya está dada. ¿Te quieres divertir? ¿Quieres pasarla bien? ¿Quieres pasar un buen rato? Y lo más importante, anda preparando tu ruso. Porque no es probable que uno de ustedes... No les voy a decir más. Simplemente vayan. Los espero. Este jueves 14. No falten, ¿ah?